Y de otra me encanta que pida la banda Y que me debe su sabor a bucanas que me intranquilice Su falda cortita y su escote me incita a besar Su boquita y mis manos perder dentro de su sostén No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se me da también Pero en las barranas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y pisteando en la madrugada Y ya amaneciendo vamos a la cama Y con sus uñas largas Baruña a mi espalda Si es un dilema, es un problema Los celos los tengo Si no está en mis manos ser enamorado Ser un poco cosi pero acelerado Y ya amaneciendo vamos a la cama Ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respires El espejo a donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Que eso de llamarte por la noche Hola Nada más grabando por Martín ¿Cómo estás? Qué bueno Hola Estás bien bonita Estás bien bonita tú Hola ¿Cómo estás? Me dijo a Eder que le diera un abrazo Si Qué bueno ¿Cómo estás? Hola 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 ¿La la la papi? ¿La mamá también? ¿La mamá? ¿La mamá? ¿La mamá? ¿La mamá? ¿La mamá? ¡Ahora! En unos 10 minutos va a ver cómo va a estar. No hombre, no va a parar, va a ver. Ahorita que llegamos allá a Toluca no me quería soltar. Y ya un poco de rato ya anda a ver ahí. ¿Y a Patti? ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bonito! Mira Yari, mira, 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 mira. Mira, guapa. Mira, miráte, me encantan los perros. No me imagino que le hiciste caso. ¡Ay, mi amor! A ver, vete caminando. ¿Te gusta, mi amor? ¿Te gusta? ¿No? ¿Qué te gusta? No, todos los tienen. ¿Los quieren que? ¿Cambién es g選as? ¿Esta es rosa? ¿En qué giremos? ¡No, aquí están aquí! ¿Qué les gusta? ¡Nasles tienen el cumartes de la nquía! ¡Sengrita una montadora! ¡No! 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 ¡El regente del cumpleaños! ¡Tienes que no hay una montaña! ¡Cuando es el igual de la montaña! Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Y mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años A una maldote Y contigo vienes Has caído sin cuenta la chiquitita Y ahora vamos en camino a Chalmita y vamos los ¿cuántos somos? no importa los que sean los puentes los que cumplimos y los que quisimos ir los que quisimos ir me dijo, me preguntó Martín que si iba a ir la abuelita ¿qué es lo que está pasando? 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 ¡salude! hola Martín, dile hola Martín, dile andas trabajando Eder también Eder también andas trabajando andas trabajando andas trabajando y nos vamos a pasear y ya lo vamos a llevar a Yari a su promesa que hicieron cortarle su palito y llévalo a Yari Yari ya está durmiendo Yari se te va a hacer ¿y ya no la tira? cuando vengas en la noche le voy a decir ¡ay yo te cargué! Yari 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 ¿y ya lo viste? ¿a quién? a la B 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 aquí en el cumpleaños de de Cristal en Chalma con la familia la B ahora vamos acá al lado ¿verdad que sí Cristal? Sí celebrando tu cumpleaños aquí aquí para que no me digas ¿qué? a la B 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 que me da alta pedir ¡ay yo te carajoPeople! al que va am хочу ladrante ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y que empiece la borrachera con el compatito torbellino, pariente Te la pasas afirmando que no me tienes confianza Que puedo ponerte el cuerno si otra morra me da chance Te la pasas escuchando con quien hablo y lo que digo Como si yo reclamara cuando enseñas el ombligo Te la pasas amargando, rastreando mi paradero Pero luego que lleguemos al 14 de febrero Te la pasas anunciando que vas a ponerme un 4-1 Sale caro estar contigo, terminar es más barato Te la pasas con un clínico, sacudiendo tu lares, llorando Y argumentando que nunca te he hecho feliz Como siempre disfrazada de yo tengo la razón Yo no sé por qué ese truco me causa satisfacción Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo Quiero que te largues antes de que de las tres Porque yo a las cuatro tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio, aunque cambiense color Porque son más las que vienen que las que se van Te la pasas enojada porque quieres descubrir Por jurarme por un rato antes de irnos a dormir Aunque ya estando en la cama me vas a pedir perdón Con tal de que te haga mía vas a darme la razón Te la pasas con un clínico, sacudiendo tu lares, llorando Y argumentando que nunca te he hecho feliz Como siempre disfrazada de yo tengo la razón Yo no sé por qué ese truco me causa satisfacción Y te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo Quiero que te largues antes de que de las tres Porque yo a las cuatro tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio, aunque cambies de color Te la pasas con un clínico, sacudiendo tu nariz, llorando Y argumentando que nunca te he hecho feliz Como siempre disfrazada de yo tengo la razón Yo no sé por qué ese truco te causa satisfacción Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo Quiero que te largues antes de que de las tres Porque yo a las cuatro tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio, aunque cambies de color Yari, yari, yari Una sonrisa hijo Es mi cuarta Diles Diles, que hace la amiga Dile, 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 dile a Maki Yari, yari Dile, órale Maki Ah, ah, ah ¿Dónde? Aquel Ese Órale ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es lo que más o? Mira, Yari Yari Mira, Yari Mira Allá La tiraste Ya, soltó la de la otra No sé ni para qué Ya, ralo, papi Ya, ralo Mira Yari, mira acá Ya, tiene una foto así ¿Qué? ¿Qué? No, no ¿Qué? ¿Aquel? No No, ya no ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? Lo está pensando ¿Cuál te gusta más? Tú este Trabajo tamaño Ábrese Sí, mira Sí, salió bien Sí, salió bien Sí, salió bien Sabe cómo está el chango, la mano ¿Me muestra que el otra vez? Ajá Sí, salió bien Ven Ven Yari, mira ¿Qué es eso? No, no, no ¡Váilte, váilte, váilte, váilte! ¡Váilte, váilte! ¡Váilte, váilte! ¿Quién está pisando aquí de dos años? ¿O no? La familia de los hermanos. ¿Qué te gusta de ti, cabrón? ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre grande, viejo! ¡Bailen! ¡Chile! ¡No suena por el sol! 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 ¡A Mascala! ¡El grupo de a Mascala número 3! ¡Que le hace una ola a la Virgen así, hermanos! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡A Mascala número 3! ¡A Mascala número 3! ¡A Mascala número 3! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si me tocas una vez más me enamoraré de ti Si sonríes frente a mí argumentos de mí Para bajarle los milagros del cielo a tus lindos ojos Mis partidos se den por donde sé que te conocí Para ti sin pensarlo Más que abierta está la puerta de mi corazón Cuando no estás presente A puños me llega la magica inspiración Le pido a tus ojos Que vivan conmigo este sueño de amor De cada que amo Se vaya metiendo por debajo de tu piel El amor, amor Estás entrando más que rápido en mí Amor, amor Tú tienes todo lo que me gusta a mí Si me tocas una vez más me enamoraré de ti Si sonríes frente a mí argumentos de mí Para bajarle los milagros del cielo a tus lindos ojos Mis partidos se den por donde sé que te conocí Para ti sin pensarlo Más que abierta está la puerta de mi corazón Cuando no estás presente Más que abierta está la puerta de mi corazón Más que abierta está la puerta de mi corazón Más que abierta está la puerta de mi corazón Más que abierta está la puerta de mi corazón Más que abierta está la puerta de mi corazón Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Y mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Usiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pasa siempre dormiremos juntos Contigo si me dio cien años Aún amándote Contigo si me dio cien años